¡Qué montón! No nos metemos juntos en las elecciones En cualquier partido me dan igual los colores No voy a dejar estas sinigotas para meterme en otras peores Niña, tú por estar solo, niña, tú por estar solo Y tranquila si te quemas, que yo te junto a mi crema ¡Ya comienza el anterior! Ya comienza el anterior, ya me estoy haciendo viejo Y tengo arrugado a los cocos Se me está cayendo el pelo Y ya me he dado una hamburguesa, prefiero comer pusero Estoy preocupado porque no tengo remedio Soy fan de la copla y no fallo a Juan y Meyo Y las mujeres también es un numerito Pa' que tú me entiendas, a ver cómo te lo explico Que hasta la alcaldesa me está gustando Porque le estoy viendo ya el puntito Niña, tú por estar solo, niña, tú por estar solo Y tranquila si te quemas, que yo te junto a mi crema ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.